En este vídeo, compartiré con ustedes 10 lecciones poderosas sobre cómo enfrentar las faltas de respeto con gracia y sabiduría. Las faltas de respeto son un desafío común, pero con las lecciones del estoicismo, aprenderemos a manejarlas con sabiduría. Exploraremos los principios del estoicismo, una antigua filosofía que nos enseña a mantener la calma, preservar nuestra dignidad y responder de manera constructiva ante desafíos. Únete a nosotros en este viaje hacia una gestión más efectiva de las faltas de respeto y el crecimiento personal. Comencemos. Número 1. Mantén la calma. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es que no somos perturbados por lo que nos sucede, sino por cómo pensamos acerca de lo que nos sucede. Como dijo Epicteto, las personas no se ven perturbadas por las cosas, sino por la perspectiva que tienen de ellas. Esto significa que el irrespeto no es inherentemente perjudicial u ofensivo, es nuestra interpretación y juicio de ello lo que nos hace sentir heridos o enojados. Cuando alguien te falta al respeto, recuerda que su comportamiento es el resultado de sus propios pensamientos, sentimientos y opiniones, no un reflejo de tu verdadero valor o valía. Esto puede ayudarte a mantener la calma y a no dejar que su falta de respeto afecte tu estado emocional. Número 2. Reflexiona sobre ti mismo. Otro aspecto importante del estoicismo es la práctica de la autoreflexión y autoejamen. Los estoicos creían que la calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestras vidas, y que siempre debemos esforzarnos por mejorar nosotros mismos y nuestras acciones. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cuando te enfrentas al irrespeto, es esencial reflexionar sobre ti mismo y hacerte preguntas como, ¿hay alguna verdad en lo que la persona dijo o hizo? ¿Y C o dije algo que provocó esta situación? ¿Cómo puedo responder de una manera consistente con mis valores y virtudes? Al reflexionar sobre ti mismo y la situación de manera objetiva, puedes obtener una mejor comprensión del evento y tu propio papel en él. La autoreflexión es una forma estoica de asegurar que tus respuestas se basen en un juicio racional en lugar de reacciones impulsivas. Te ayuda a aprender de la situación, fomentando el crecimiento personal y la sabiduría. Número 3. Aprende a hacer una pausa. Seneca dijo una vez, siempre que estés enojado, ten la seguridad de que no es solo un mal presente, sino que has aumentado un hábito. Los estoicos creen en la importancia del autocontrol y la racionalidad. Argumentan que las reacciones impulsivas impulsadas por emociones intensas como la ira o la frustración a menudo conducen a decisiones deficientes y sufrimiento innecesario. Cuando te enfrentas al irrespeto, el enfoque estoico te anima a evitar reaccionar impulsivamente. En cambio, toma un momento para hacer una pausa y recoger tus pensamientos. Esta pausa te permite recuperar el control sobre tus emociones y te brinda la oportunidad de responder de una manera más medida y reflexiva. Al resistir el impulso de reaccionar inmediatamente, puedes alinear mejor tu respuesta con los principios estoicos de sabiduría y autocontrol. Este enfoque a menudo conduce a interacciones más constructivas y menos cargadas emocionalmente cuando te enfrentas al irrespeto. Hacer una pausa es una estrategia clave del estoicismo para mantener la compostura y tomar decisiones racionales cuando te enfrentas al irrespeto, lo que en última instancia conduce a resultados más positivos y crecimiento personal. Número 4. Ten empatía. Epicteto y otros filósofos estoicos influyentes dicen, no busques el bien en cosas externas, búscalo en ti mismo. Los estoicos creen en la interconexión de la humanidad y que comprender las motivaciones y emociones de los demás puede llevar a interacciones mejores y al crecimiento personal. Cuando alguien muestra falta de respeto, el estoicismo sugiere practicar la empatía. Intenta ponerte en el lugar de la otra persona y comprende su perspectiva. La empatía puede ayudarte a ver la situación desde un ángulo diferente y darte cuenta de que la falta de respeto de la persona puede no ser personal o intencional, puede ser causada por sus propias inseguridades, miedos o ignorancia. La empatía también puede ayudarte a sentir compasión por la persona y reducir tus sentimientos negativos hacia ella. Al empatizar con la persona que te faltó al respeto, puedes evitar tomar sus palabras o acciones de manera personal y responder de manera más respetuosa y digna. La empatía te ayuda a entender la perspectiva, los sentimientos y las motivaciones de la persona. En lugar de enojarte o ponerte a la defensiva, puedes responder con amabilidad y respeto. De esta manera, puedes evitar que el conflicto escale y mantener tu dignidad. La empatía también refleja los principios estoicos de sabiduría, compasión y automejora. Te permite aprender de situaciones desafiantes y crecer como persona. Al practicar la empatía, puedes enfrentar la falta de respeto de una manera más positiva y constructiva. Número 5. Concéntrate en la virtud. Una de las ideas principales del estoicismo es desarrollar virtudes como la sabiduría y el coraje. Estas son las cualidades que nos ayudan a vivir bien y actuar correctamente. Seneca, un famoso filósofo estoico, escribió que la virtud no es más que la razón correcta. Esto significa que ser virtuoso es lo mismo que ser racional y consistente con el orden natural de las cosas. Los estoicos creen que la virtud es el bien supremo en la vida y que todo lo demás es indiferente. Cuando enfrentamos falta de respeto de otros, el estoicismo nos enseña a centrarnos en la virtud en nuestra respuesta. Esto no significa que debamos ignorar o tolerar la falta de respeto, sino más bien que debemos responder de una manera que refleje nuestros valores y principios estoicos. Al centrarnos en la virtud, podemos evitar ser influenciados por nuestras emociones, mantener nuestra dignidad e integridad, y crecer como personas. El estoicismo nos desafía a ser la mejor versión de nosotros mismos incluso en situaciones difíciles. Número 6. Acepta. Una de las lecciones clave del estoicismo es aceptar las cosas que no están bajo nuestro control, como la falta de respeto de los demás. Epicteto dijo, es sabio aquel que no se entristece por las cosas que no tiene, sino que se regocija por aquellas que sí tiene. Esto significa que debemos estar agradecidos por lo que tenemos y no preocuparnos por lo que nos falta. El estoicismo también nos enseña a distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no está, lo que se conoce como la dicotomía estoica del control. Solo podemos controlar nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones, pero no los eventos externos ni el comportamiento de los demás. Por lo tanto, cuando enfrentamos falta de respeto, no debemos permitir que afecte nuestra paz interior. En cambio, debemos aceptarlo como parte de la vida y enfocarnos en lo que podemos hacer para mejorar nosotros mismos y nuestra situación. Al aceptar la falta de respeto con estoicismo, podemos evitar la ira, la frustración y el resentimiento innecesarios. También podemos aprender de la experiencia y crecer como personas. Esto nos ayuda a lidiar con la falta de respeto de una manera racional y tranquila. Número 7. Usa el humor. A veces, una pequeña risa puede hacer mucho, como dijo el filósofo antiguo Seneca, te has dominado a ti mismo cuando sabes cómo lidiar con lo que no debes tomar en serio. El estoicismo nos enseña a controlar nuestras emociones y actuar de manera racional, pero también reconoce el valor del humor para hacer frente a situaciones desafiantes. El humor puede ayudarnos a mantener nuestro equilibrio emocional y evitar enojarnos demasiado cuando alguien nos falta al respeto. En lugar de dejar que nuestras emociones tomen el control, podemos optar por responder con una observación ingeniosa o un chiste juguetón. Por supuesto, el humor no debe usarse de manera inapropiada o excesiva, pero puede ser una técnica estoica útil para manejar la falta de respeto de una manera que genere un resultado más positivo y pacífico. Número 8. Establece límites claros. El octavo principio es establecer límites claros. El estoicismo no se trata de ser un felpudo, se trata de ser una roca, una roca que se mantiene firme ante la falta de respeto e injusticia, una roca que conoce su valía y exige respeto de los demás, una roca que controla lo que puede y deja ir lo que no puede. Cuando alguien te falta al respeto, no tienes que aceptarlo sin más, ni tienes que reaccionar con enojo. Puedes ser tranquilo y asertivo, puedes decirles lo que hicieron mal y cómo esperas que te traten. Puedes establecer límites claros y razonables que protejan tu dignidad y autorespeto. Esto es lo que nos enseña el estoicismo, nos enseña a ser fuertes, justos y valientes, nos enseña a respetarnos a nosotros mismos y a los demás, nos enseña a mantener nuestro control interno y nuestra dignidad externa en cualquier situación. Número 9. Elige el perdón. Imagina que alguien te falta al respeto, ¿cómo reaccionas? ¿Te desatas en ira o lo dejas pasar? La antigua filosofía del estoicismo tiene algo de sabiduría que ofrecer. Los estoicos creen que el perdón no es un favor a la otra persona, sino un regalo para ti mismo. El perdón es la clave para la paz interior y la felicidad, pero el perdón no es fácil. No significa olvidar o aprobar lo que sucedió, significa elegir liberar las emociones negativas que te están lastimando más a ti que a nadie más. Los estoicos dicen que debemos perdonar a todos, pero no indiscriminadamente. Debemos perdonar con sabiduría, con compasión y justicia. El estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos. No podemos controlar cómo se comportan los demás, pero podemos controlar cómo respondemos. Podemos elegir perdonar y liberarnos del peso de la ira y el resentimiento. Podemos elegir seguir adelante con una sensación de paz interior y tranquilidad. Eso es lo que significa el estoicismo con perdón, no es una debilidad, sino una fortaleza. No es una rendición, sino una victoria. No es un sacrificio, sino una recompensa. El perdón es el acto supremo de autocuidado y crecimiento personal. Número 10. Cambia tu perspectiva. La perspectiva es la habilidad de ver las cosas desde un punto de vista más amplio y objetivo. Te ayuda a evitar reacciones exageradas o tomarte las cosas de manera personal cuando alguien te falta al respeto. En cambio, te ayuda a darte cuenta de que la falta de respeto no es algo importante en el gran esquema de las cosas, como dijo el emperador estoico Marco Aurelio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Al usar la perspectiva, puedes ver que la mayoría de los casos de falta de respeto son menores y temporales, no afectan tu verdadero valor o felicidad. También puedes ver que la falta de respeto a menudo es un reflejo de la ignorancia, inseguridad o debilidad de la otra persona, no la tuya. Puedes elegir ignorarla, perdonarla o aprender de ella en lugar de dejar que te moleste. La perspectiva también te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa en la vida, tus metas, valores y virtudes. Puedes usar tu energía y tiempo para perseguir lo que es bueno y significativo para ti en lugar de desperdiciarlos en resentimiento o venganza. Al hacerlo, puedes vivir una vida más plena y tranquila. Así que la próxima vez que te enfrentes a la falta de respeto, recuerda utilizar la perspectiva. Te ayudará a mantener la calma y actuar con sabiduría. Recuerda siempre que el estoicismo no se trata de suprimir tus emociones, sino de gestionarlas bien. Aplicando estos 10 principios, puedes mantener la calma y ser fuerte cuando te enfrentas a la falta de respeto y comportamientos groseros. Deja un pulgar arriba para ayudarnos a llegar a más personas en busca de sabiduría antigua. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campana de notificaciones para más lecciones sobre sabiduría antigua. Muchas gracias por ver y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Para ver más vídeos de sabiduría estoica, selecciona uno de los vídeos que aparecerán en tu pantalla. Mantente estoico. Aplicando estos 10 principios, puedes mantener la serenidad y fortaleza cuando te encuentres con la falta de respeto y comportamientos descorteses. Si llegaste hasta esta parte del vídeo, comenta. Resiliencia, autodisciplina y tranquilidad. Para saber si realmente estás listo para hacer un cambio en tu vida. Dale like a este vídeo si te gustó, para ayudarme a llegar a más personas en busca de mejorar su vida. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte y activa las notificaciones para más vídeos como estos. Déjame saber qué tipo de vídeos te gustaría ver en el futuro. Espero verte en mi próximo vídeo, hasta la próxima.